Hola amigos de Tampaisa TV, bienvenidos a su espacio deportivo Zona Anotaciones, un gusto saludar a nuestros televidentes en Campamento, Angostura, Valdivia, Briseño, Don Matías y en Yarumal, así como todos los que nos ven a través de las redes sociales en nuestros canales de Facebook y de Youtube, Don Miguel Jaramillo, señor, ¿cómo estás? Don Juan Betancur, afortunadamente muy bien, dos hechos importantes, el martes 29, Happy Derby to you Yarumal, 235 años, inicialmente se llamaba San Luis de Góngora, y cuáles son los otros, ¿cómo llaman los otros? Apelativos o sobrenombres, o bueno, la ciudad de la Sultana del Norte, capital estrella del norte, Bueno, en fin, de remoquetes, o algo así Exacto, muy bien, y lo otro, el milagro, la esperanza que no se pierde con la selección Colombia, pero bueno, eso nos va a contar usted más adelante sobre estos temas, ¿qué iniciamos? Eso hace parte del folclore, señor Pero bueno, señor, bueno, lo nuestro, lo local primero Sí, señor, torneos Los tres torneos locales, los tres torneos mayores Los dos organizados por el Club Titanes del Norte Y el de Cafulla, fecha número Dos Dos, no, dos, no, la tres, señor Dice aquí resultados Sí, resultados de la fecha número tres Aquí dice dos Ah, bueno Dos De pronto fue entonces el anterior que nos pasamos Un error de tipografía Puede ser también ahí con el señor Champe Pero bueno, los resultados, señor Exactamente, 18 goles marcados en los cuatro partidos Tres resultados idénticos, digamos así Ocho de la mañana a Soga Norte Le gana tres por dos al equipo de Cotrayal A las diez de la mañana con el mismo resultado Tres por dos le gana Lurillar al equipo de Tenis Abogados Ya al mediodía, después de haber pasado un poco la lluvia Apuestas Deportivas le gana dos por uno Al equipo de distribuciones Mario Lopera Y a las dos de la tarde Albañiles Parado Regional Tres por dos también Derrota al equipo de Nutrilor Bueno, que anó el equipo de Mario Anó el equipo de Mario Sí, muy bien, eran los últimos No, pero dos por uno Perdió dos por uno Frente a puestas deportivas Por allá lo ve cobrando un tiro libre El hombre no pierde su esencia Bueno Entonces saltamos ahora al Club Titanes del Norte Este fin de semana por cuestiones de compromisos en el escenario Que teníamos visita de la Copa Oriente de Senior Master Y aparte de eso una visita de la delegación de Copacabana en Rugby Perdón, de Girardota De Girardota visitando a los muchachos de Cóndores Se disputaron nada más Algunos partidos que están aplazados Tanto en el torneo de recreativa Como en el torneo de mayores En la categoría de recreativa se disputaron tres encuentros Es la Testomatera empató 3 a 3 con el León Real Sociedad perdió dos goles por uno frente al Manchester Y finalmente Arepas del Capacho derrotó tres goles por uno al Lyon El Lyon tenía dos juegos aplazados En la categoría de mayores también se disputaron tres juegos Alemania ganó su partido venciendo tres goles por dos a Juventus Liberal ¿A la orden del día entonces? Sí señor ¿Cada uno de los equipos? Pues ahí, conversando con las directivas Aún no hay programación para esta semana Si no han publicado programación para esta semana Se habla de que todavía hay algunos juegos aplazados Pero creería yo que para el fin de semana Debe haber programación regular Dada cuenta pues que saltamos el tema siguiente En el torneo intermunicipal de la selección Yarumal No juega de local Va de visitante, va a visitar al municipio de San Andrés ¡Ay, callado! Entonces, ponga en silencio ese aparato señor Como dice el aparatico ¡Es callada! Bueno, una pregunta señor director Sí señor No hipotético porque ya he visto por ahí que los recursos están Para la, digamos, la terminación de la cancha junto a la terminal En gramado, iluminación, en encerramiento y todo esto ¿Podría Cafuyal ir los domingos a...? Porque yo diría, bueno, ya dos canchas sintéticas Y seguir jugando en el piedrero y todo esto Sería como avanzar un poco ¿O ellos no se saldrían de allá? ¿O cómo se utilizaría este salario deportivo? ¿La selección jugaría allá? Creo que, no, a ver, creo que Cafuyal permanecerá en su cancha Hasta, creo que hasta el fin de los tiempos O al menos hasta que se vayan El 70-80% de estos integrantes que tiene ahora Están muy arraigados Sí, no, exacto Muy adueñados del escenario Muy apoderados, muy empoderados de ese escenario Ellos en algún momento tenían Tramitaron como un permiso especial Para jugar un fin de semana En el estadio municipal, en la cancha Rubén Piedradita No les gustó Sí, no, problemas de rodillas Exactamente Es decir, cambia la superficie Cambia el balón Muchas cosas Y no les gustó Entonces, pero decidieron No, no vamos a hacer uso del estadio Aquí nos quedamos Si, como dice usted Ese escenario al frente de Citrayard Lo adecúan Pues sería muy bueno Porque se ampliaría La oferta para Más equipos Puede ser más equipos Otro tipo de torneos O lo que dice usted No tener esas trechez Que se tiene cuando hay alguna actividad extra En el municipio Entonces, jugaríamos partidos de 40 y lo normal Exactamente Otras categorías juveniles y todo eso Sí, señor Claro Bueno Buenos resultados Se vieron el fin de semana con la selección Y todo Bueno Sí Visitó al municipio de Ituango En las categorías sub-18 Quedaron uno por uno Y los mayores ganaron cuatro goles por tres Como le digo El próximo fin de semana Van a estar visitando al municipio de San Andrés Que de paso Había ganado en su primer partido Tres goles por uno A Ituango Y este fin de semana Bueno, al menos esto en la categoría de mayores Este fin de semana Derrotó Perdón En la visita de Don Matías Empató uno por uno Entonces en la categoría de mayores Tenemos que El primero de Yarumal con seis puntos Segundo de San Andrés con cuatro Tercero de Don Matías con uno Y Tuango del cuarto Sin ningún punto En la categoría sub-18 Yarumal tendría cuatro unidades Y el equipo de Ituango Perdón San Andrés tendría tres Perdón Don Matías tendría tres Y no Aquí ya me enredé El que no tiene representación En la sub-18 es San Andrés Yarumal tendría cuatro puntos Producto de la victoria ante Don Matías Y el empate con Ituango Tanto Ituango como Matías No tienen unidades Juegan este fin de semana La sub-18 no tiene participación Este fin de semana Solo tendremos juegos En la categoría de mayores Señor ¿Volvió Nandito? Carlos Fernando Sí señor No, no sé De más que sí Había estado Ausente en la primera jornada Ausente en la primera O bueno Y en el torneo anterior Eso Jugando con Otra equipo Carolina del principio Pero ese no era No hacía parte del Torneo intermunicipal Eso era otro torneo Señor Un torneo organizado Por Cordenora Cosa distinta Y entonces Bueno, pasemos al fútbol Profesional colombiano Primero las niñas Liga femenina Sí Que durante el fin de semana Se jugó la jornada Número 8 De la Liga Bet Play femenina Algunos resultados Fueron Deportivo Cali 7 Real Santander 0 América de Cali 1x1 Frente al Deportivo Pereira Atlético Nacional 1 Junior 0 Y déjenme ver Buscando El Deportivo Independiente Medellín No tuvo actuación Es impar Son 17 equipos Hay un equipo que descansaba Esta jornada le tocó Al Deportivo Independiente Medellín El líder de la Liga Bet Play femenina Es el Deportivo Cali Con 19 puntos Segundo América de Cali Con 19 Tercero Santa Fe Con 16 Cuarto El equipo Orso Marzo Con 12 unidades Los equipos antioqueños Atlético Nacional Y el Deportivo Independiente Medellín Se encuentran en la casilla Número 10 Y 11 Ambos equipos Con 10 puntos La jornada Número 19 De esta Liga Bet Play Está programada Para realizarse Entre miércoles Y jueves De esta semana El día miércoles Medellín Visitará A Llaneros En la ciudad de Valledo De Villavicencio Y el Atlético Nacional Jugará Obtendrá su jornada De descanso Entonces no No tendremos actividad Para el equipo nacional El líder Deportivo Cali Jugará En Ibagué Frente a Tolima Y el líder Pues Segundo de la América Jugará de local Frente al Atlético Huila Bien Señor Esto en cuanto a lo femenino Lo masculino El torneo El torneo Todo es un Bet Play Si Todo es Bet Play Señor Este sería el torneo Bet Play Jornada número 10 Durante el fin de semana Leones Empató Uno por uno Frente al Atlético Fútbol Club El Quindido Derrotó dos goles Por uno Al Barranquilla Llaneros Derrotó dos por uno Al Huila Y el Real Cartagena En el cierre De la jornada Número 10 Derrotó dos goles Por uno Al Orso Marzo El líder del torneo Es el equipo Leones Con 23 puntos Segundo Fortaleza Con 18 Tercero Bogotá Con 18 Cuarto Real Cartagena Con 16 unidades La jornada Número 11 De este torneo Va a ser Entre sábado Pero en viernes Sábado Domingo Y martes De la próxima semana Señor Bueno Todo marcha Sobre ruedas Rodando el balón En la copa También Copa Betplay Sí Copa Betplay Que aprovechando Digámoslo así El parón Digámoslo así De la liga Betplay Va a tener En esta semana Los juegos De 16 Sabos de final 8 juegos Vamos a tener 6 este día Miércoles Cuando en Vigado Juegue con Bucaramanga Unión Magdalena Frente A Real Santander Cortulua Reciba Fortaleza Patriotas La visita de Tigres Águilas Doradas Jugará Frente a Pereira Y Alianza Petrolera Juegue frente A Jaguares de Córdoba Para el jueves Los dos restantes juegos Once Caldas Jugará frente A Quindío Y el Deportivo Pasto Recibirá Al Independiente Santa Fe Esto por Los 16 Los juegos de ida De los 16 Sabos De final De la copa Betplay Señor Sigue siendo Hasta el programa Más bendecido De la televisión En Campaiza Acompañados Allá con los cánticos Y hablemos De la máxima categoría Del fútbol profesional La Liga Betplay Que tuvo su cierre En la jornada Número 13 La pasada noche De lunes Cuando Atlético Nacional Derrotó Dos goles por uno En Independiente Santa Fe Tolima Había derrotado Uno por cero En la América de Cali El Cali Un poquito De De vergüenza Deportiva Y derrotó Dos goles Por uno A Cortulua El Deportivo Independiente Medellín Logró un empate En la ciudad De Pereira Uno por uno Águilas Doradas Perdió su visita En Santa Marta Frente a la Unión Magdalena Dos por uno Y en Vigado Una cosa que No debería pasar A un equipo profesional Empató Uno por uno Frente a Once Caldas Cuando el rival O sea Permitió el empate Cuando el rival Tenía nueve jugadores Con esos resultados La Liga Betplay Es comandada Por Atlético Nacional Con 27 unidades Segundo Millonarios Con 26 Tercero Tolima Con 26 Cuarto El Medellín Con 22 unidades Para el fin de semana Tenemos el cierre De la Bueno El cierre de esta jornada Número 13 Va a ser este día Miércoles Cuando el Millonarios Juega frente a Junior Y para el fin de semana La jornada Número 14 Bueno Nacional Cabalgando ahí La profesional Y toda tiene Suramericana Este año No señor No Nacional ya no tiene Torno internacional Se enfoca solamente En lo que hace Referencia A la Liga Betplay Señor Bueno señor Vámonos ahora Para catar Las clasificatorias Que última fecha En muchos O no Si Terminan los clasificatorios Al menos En su fase Regional Escuché que fue un partido En junio Por allá Eso Pero es que es un caso especial Y más adelante Se lo hago en el año Entonces Oceanía por favor Oceanía Arrancamos por Oceanía Recordemos que se está jugando En Catar Jugándolo En Catar Los clasificatorios Para buscar Ese medio cupo Que tiene Derecho De esta confederación Oceánica De fútbol Se tiene una final Para este día Miércoles A las 12 del día Isla Salomón Jugará frente A Nueva Zelanda Ahí El que gane Obtiene Derecho A jugar repechaje Frente A el cuarto Clasificado En CONCACAF No hay más que decir Señor No hay mucho más Que decir En Oceanía Entonces Isla Salomón O Nueva Zelanda Bueno Pasémonos a Asia Asia Donde aquí ya si tenemos Los Al menos Los cuatro equipos Que van de manera Directa Ya están definidos Ellos son Irán Corea del Sur Japón Y Arabia Saudita Se tiene Que Australia Está esperando Su rival Para confirmar Cuál de ellos Va al Repechaje final Contra el Quinto de Suramérica O de la CONMEBOL Y en este día Martes Tenemos la última jornada De esta fase 3 De la fase Clasificatoria Se En este momento En que estamos viendo Se está terminando Luego entre Japón Y Vietnam El juego va uno por uno Y el equipo de Irán Está eliminando De paso Al Líbano Que tenía alguna posibilidad De acceder a ese Cuarto de cupo Digamoslo así De repechaje Porque entre Líbano Emiratos Árabes Unidos E Irak Estaba La disputa Para ver Que equipo Enfrenta Al equipo Australiano Como le digo Irán Líbano Está perdiendo su juego Frente a Irán Entonces Queda apeado No alcanzaría Y como le digo Irak Tiene en este momento Perdón El medio cupo Lo tiene Emiratos Árabes Unidos Con nueve unidades Y el equipo de Irak Tiene ocho Es decir Hay diferencia de un punto Emiratos Árabes Unidos Tiene que jugar Su partido Frente a Corea del Sur Que es el líder Del grupo Y el equipo Sirio Será El juez de Irak Es decir Esperar Que pasa Entre Emiratos Árabes Unidos Y Corea del Sur Y entre Irak Y Siria Para ver Quien enfrenta A Australia En esta confederación Asiática ¿Cómo comprarían Un equipo de esos Con tanto dinero? ¿Qué otra forma? Arabia Saudita Un equipo de esos Que tengan mucho Mucho recurso económico Eso se da por allá O en caso De que se dé Digámoslo soborno No, no señor Arabia Saudita Clasificó su primer mundial En el año 94 Sí Y desde ahí Desde ese momento Hasta acá Tiene la misma cantidad De mundiales Participaciones En finales de mundial Que Colombia Seis Ah Afrique Vámonos para La confederación Africana de fútbol Africana de fútbol Que en este día Martes Se van a disputar Los juegos De vuelta De las series finales O de la fase 3 Del clasificatorio Se van a jugar A las 12 del día Nigeria va a jugar Frente a Ghana El juego La serie va a 0 por 0 A esa misma hora Senegal Va a enfrentar a Egipto Lo podemos ver A través de Las frecuencias De ESPN La serie La va ganando Egipto 1 por 0 A las 2 y 30 Argelia Será El rival de Camerún O el local de Camerún La serie le gana Al equipo argelino Un gol por 0 Marruecos jugará Frente al Congo La serie va 1 por 1 Y finalmente Túnez Recibirá a Malí Ganando la serie Un gol por 0 Hay que decir Que de estos 10 equipos Solamente uno No ha ido A una fase final Y es el equipo de Malí De resto Todos han sido Equipos mundialistas En algún momento En uno de los equipos De selecciones Está Salah ¿Cierto? En el mismo equipo En Egipto Se están enfrentando Senegal Y Egipto Suadio Mané Por el lado de Senegal Y Mohamed Salah Por el lado egipcio Son las figuras Del equipo Liverpool De Inglaterra Quizás uno de los mejores Equipos En la actualidad Del partido anterior He puesto ese canal Como 20 veces La CONCACAF México está ahí Como No señor Está bien Salvo una catástrofe No va a clasificar A ver Ya hay uno clasificado Porque CONCACAF Otorga 3 cupos Y medio Ya hay uno clasificado Canadá Matemáticamente Está en Qatar 2022 Hay dos equipos Muy perfilados Requieren No perder Por muchos goles O no perder Simplemente No perder Estados Unidos Con 25 México Con 25 Serían los dos equipos Que tendrían Esos otros Dos tiquetes De manera directa Y el cupo Que ya tiene asegurado Costa Rica Como el cuarto De la CONCACAF Es el de repechaje Que quedó Con 22 unidades Panamá Perdió Esa posibilidad En la última jornada Los resultados De la última jornada No lo favorecieron Costa Rica No Aquí está Honduras Perdió Con México 1 por 0 Costa Rica Derrotó Dos goles Por 1 El Salvador Canadá Selló su pase Ganándole 4 por 0 A Jamaica Y Estados Unidos Derrotó 5 por 1 A Panamá Esa derrota De Panamá Frente a Estados Unidos Fue lo que Fue lo que Al final Le costó Poder pelear Por ese cupo Esta última jornada Juegan Costa Rica Y Estados Unidos Jamaica Y Honduras No interesan Estos islas Como por cumplir Calendario México El Salvador Y Panamá Y Panamá Canadá Entre ellos Entre ellos Mismos Sacarlo Entonces digamos Salvo una catástrofe Que no creo que pase Estos dos equipos Ya tienen asegurado Su cupo A Qatar 2022 Bueno vamos a otras Clasificatorias A Qatar Y es la UEFA Bueno la UEFA Que termina O sea teníamos Tres cupos pendientes En UEFA De esos tres Se van a entregar Dos Este día martes Son los que Van a disputar Entre Polonia Y Suecia Polonia Aseguró su Paso hasta final De repechaje Ante la descalificación De los rusos Y Suecia había derrotado Al equipo República Checa En tiempo extra Un gol por cero ¿Polonia viene sin fútbol O que? No ellos jugaron Un amistoso El pasado fin de semana Contra Escocia Bueno y el equipo Portugal va a recibir A Macedonia Del norte Que pues Portugal Limino Al equipo turco A Qatar Le ganó a Turquía Tres goles por uno Y Macedonia del norte Derrotó Uno por cero A Italia En Italia Entonces llega Muy favorito El equipo portugués Y el equipo Polaco También llega Con algo de favoritismo Sobre El equipo Suacoto Sería Que llegue Lewandowski O Slata Y Vybrahimović O que llegue Cristiano Ronaldo Al mundial Entonces Ahí El otro cupo Que queda pendiente Lo van a disputar Gales Que espera a su rival Entre Ucrania El que gane Entre Ucrania Y Escocia Es decir Estos dos equipos Ucrania y Escocia Tienen que jugar Su primera fase Y repechaje En junio Y el ganador Jugará frente A Gales Para ver Quien ocupa Ese cupo En Qatar 2022 Pero esto es en junio Debido pues al conflicto Ruso Ucraniano Se tiene aplazado Porque le aplazaron Al equipo Ucraniano Bueno Y finalmente La tierrita La Conmebol Bueno Resultados De la última jornada Argentina 3 Venezuela 0 Brasil 4 Chile 0 Colombia 3 Bolivia 0 Paraguay 3 Ecuador 1 Uruguay 1 Perú 0 Ya tenemos Cuatro equipos Clasificados Si ya Están Los cuatro cupos Directos Ya están Otorgados Brasil Argentina Ecuador Y Uruguay Queda el cupo El repechaje Para enfrentarse Al equipo asiático En este momento Tiene Perú Con 21 puntos Sexto Colombia Con 20 Séptimo Chile Con 19 Hasta ahí Los tres equipos Que pueden optar Para ese cupo El repechaje Para este martes Se tiene la última jornada Todos los partidos Son a las 6 y 30 De la tarde De este martes Los partidos Que van simplemente Por cumplir calendario Bolivia Recibiendo a Brasil Y Ecuador Recibiendo a la Argentina Los tres partidos Que requieren De atención Son Chile Recibiendo a Uruguay Perú Frente a Paraguay Y Venezuela Frente a Paraguay ¿Qué requiere Cada equipo Para lograr ese cupo? Pues simplemente Perú ganando No requiere más nada O sea depende Que sirven Los tres resultados Salvo algunas condiciones Si gana Logra clasificar Si empata Logra clasificar Si Chile No vence A Uruguay Y si Colombia No vence A Venezuela La de Colombia Solamente le sirve Ganar O empatar O sea le sirve Ganar Y que Perú no gane Si empata Requiere Que Perú pierda Y que No gane Chile Y la de los chilenos Es un poco más complicada Es ganar Y esperar a que Ni Perú Ni Colombia ganen No Que ni Perú Ni Colombia ganen O si empata Ya chao Solamente le sirve Ganar a Chile Si Chile Ganando Por diferencia de goles Saca al equipo O sea Si sea eso Si gana Chile Y no gana Perú Por diferencia de goles Clasificarnos El equipo chileno Bueno Finalmente En estas clasificatorias Y poniéndonos a ver Juan Las edades De figuras A nivel mundial Podríanos decir Que Que va a ser uno Del último mundial De De un Messi De un Ronaldo Bueno Aunque Cristiano Ronaldo En rueda de prensa Antes del juego Que tiene que disputar Ante Mazzoni Le preguntaron por eso Que si Ese iba a ser su último mundial Y yo No ¿Por qué? Si yo O sea En las decisiones Mías mando yo O sea ¿Quién dice que este va a ser En el último mundial? Es decir Tiene confianza el hombre Para seguir jugando fútbol A través del tiempo Señor Está bien Pero después de 40 o 50 Pero el nivel no va a ser mínimo ¿Con cuánto estaría en el 2026? ¿Te imaginas? Bueno Allá Y ojalá Que es una gran figura Lo tengamos ahí Y Colombia Mucha fuerza entonces Y así con Esta buena intención Todas las energías Positivas para Colombia Terminamos Zona de Anotación Fútbol Sí Gracias ¿Quién dice que este va a ser